Módulo Académico de Aprendizaje, Ingeniería de Software II, Unidad Didáctica II, Pruebas de Software. Las pruebas son el único instrumento que puede determinar la calidad de un producto de software, es decir, se convierten en el único método por el que se puede asegurar que un sistema de software cumple con los requerimientos. En esta unidad didáctica, usted reconocerá los principales tipos de pruebas que existen. Así, las podrá implementar en el proyecto que viene desarrollando desde Ingeniería de Software I. Con el desarrollo de esta unidad, usted estará en capacidad de participar en un equipo de desarrollo de pruebas de un proyecto de desarrollo de software, conociendo las principales características de las pruebas que se le deben desarrollar al software durante su creación y cuando se finaliza. Para alcanzar los criterios de desempeño definidos para el elemento de competencia de esta unidad didáctica, se han definido cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En particular, a través del estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación II, reconociendo las pruebas de software, usted logrará reconocer cuáles son las pruebas de software que existen para implementarlas en un proyecto de software. Esto le ayudará no solo en el ámbito profesional, sino también personal, a reconocer que todos los procesos se deben verificar antes de ser terminados. Así, se pueden validar que los resultados de tales procesos son los correctos. El estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación III, desarrollando pruebas de software, le brindará los conocimientos y habilidades para implementar pruebas al software que inició desde Ingeniería de Software I, verificando si los procesos desarrollados funcionan correctamente. Esto le mostrará de forma práctica cómo aplicar las pruebas de software. Además, le brindará una visión real, que le servirá incluso para aplicar procedimientos similares en otros contextos, con el fin de mejorar la ejecución de las actividades diarias. Durante el desarrollo de las distintas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, usted deberá estudiar atentamente los problemas y casos resueltos, para luego enfrentar la solución de problemas propuestos. Cabe resaltar que también deberá dar continuidad al proyecto que inició en Ingeniería de Software I, y en el cual se deberá evidenciar un verdadero trabajo en equipo. Gracias. 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 Gracias.